Bueno, muy bien, Pablo Bonjor, otra jornada de torneo de ajedrez y en este caso con varias localidades presentes. Sí, bueno, muchas gracias por venir de vuelta. Sí, esta vez hicimos un torneo abierto regional bastante más grande. Estamos haciendo la descripción ahora y contamos que hay, bueno, de cinco ciudades diferentes. Mercedes, Regional, Rodríguez, bueno, Pergamino, Colón, faltan los de Arrecife que deben estar por llegar y Luján también. Así que, bueno, nada, hay rojas también. Así que, bueno, varias ciudades y nada, estamos contentos por meter el número ese de tantas ciudades porque es lo que buscamos, ¿no? Exacto. Además, tenemos que decir que, bueno, hoy ha sido un día espectacular afuera, pero estar bajo techo también tiene, ¿no?, otro marco. Sí, bueno, sí, desde que hace mucho frío empezamos a hacerlo acá adentro y nada, por ahora hasta por lo menos septiembre, agosto, no vamos a ser todavía afuera. Bueno, eso es interesante porque a veces la gente dice, no, pero hace mucho frío para estar al aire libre. Bueno, ahora no hay queja, digamos, como no hay excusa para no venir. Sí, nada, sí, hablando de eso, sí, el que quiera venir a ver cómo es el torneo puede venir. Por más que no sepan ajedrez, como en la serie Gambito-Dama, si quieren ver cómo un torneo de verdad pueden venir acá a Logar Agrícola. Cada domingo de por medio hacemos un torneo, así que, bueno, nada, si alguno quiere venir y ver cómo un torneo ajedrez en la vida real puede venir. Bueno, Pablo, quiero saber cuáles son los que participan, los más chiquitos, ¿qué edad es la más chiquitita? Bueno, en el torneo anterior había uno de seis, pero ahora creo que hay el más chiquito de siete, ocho, por ahí. Pero sí, hemos juntado, por suerte, desde que empezamos a hacer torneos, bueno, torneos este año, los chicos empezaron a crecer y, bueno, ahora tenemos, bueno, en este torneo justo abierto hay más adultos que chicos, porque por lo general tienen un poquito de miedo los chicos y vienen mal a los infantiles juveniles y, bueno, hay diez, quince chicos que, bueno, igual es un buen número para ser abiertos. Totalmente, totalmente. La verdad que, Pablo, te felicitamos por lo que estás logrando porque de a poco no, como bien decís vos, se vas agregando otras ciudades, otras localidades y eso hace que este torneo sea masivo. Así que, bueno, hoy, bueno, todavía no arrancamos, por lo menos con las partidas, ¿aproximadamente hasta qué hora se van a estirar? Bueno, los torneos suelen durar más o menos tres, cuatro horas, así que yo creo que va a empezar 15 y cuarto, 15 y 20, así que calculamos que 19 horas aproximadamente, ¿no? Hoy vimos también medallas, premios, etcétera. Bueno, eso es algo que hemos acumulado, que hemos, digamos, sumado, perdón, este año, bueno, desde los primeros torneos recaudamos un poco y pudimos, bueno, también la nueva incorporación que no teníamos antes, la Cantina, que vendemos algo y, bueno, nada, de a poquito vamos progresando, también tenemos tasa, además de medallas ahora, así que, bueno, torneo tras torneo creo que vamos progresando de a poco. Me encanta, me encanta, la verdad que felicitaciones y, bueno, los dejamos porque sabemos que están a minutos de arrancar. Muchísimas gracias. Sí, no, gracias a usted por venir. La ilusión de que salgan buenos jugadores de acá de la zona y cuando vayamos a competir a ciudades grandes, como Buenos Aires o Rosario, bueno, que haya buena representación zonal, eso la verdad que es una ilusión mía, ¿no? Así que, bueno, nada, de ahí vienen estos torneos, ¿sí? Así que, nada, obviamente disfrútenlo y, bueno, es muy lindo el hecho de poder jugar contra compañeros de la zona, ¿no? Bueno, nada, antes que nada voy a pedir unos fuertes aplausos, primero, más que nada, a los que somos de Salto, vamos a agradecer y aplaudir a los que no van de la zona. Un fuerte aplauso para la Casa de la Cultura, que es el que nos dé este espacio para poder realizar el torneo.